La gente además se pone a trabajar. ¿Existe algún diálogo con el paro? Sí, de acuerdo. Tenemos que trabajar oportunamente desde que iniciamos nuestro gobierno. ¿Están en reparación de las torres? ¿Cooperan ustedes también con...? Ahorita no, pero sí estamos apoyando ahí con todo, facilitando todo para que se lleve a cabo la hora. Había hablado de los municipios más complicados. ¿Hay problemas de inscripción en tu comunidad? Sí, 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 por supuesto que sí. ¿Cuál es la comunidad de la cruzada? Todas las de la parte alta. Presidente, su municipio tiene comunidades apartadas en donde es difícil llevar, sobre todo, la salud. Este día se arranca un programa del gobierno federal. ¿Cuáles van a ser los beneficios que van a llevar para su municipio? Pues estamos esperando. No pensamos que nos iban a hacer entrega de algún equipo de transporte. La ambulancia es que es, pero yo creo que más adelante. ¿Cuál es la ambulancia que se llevan para su municipio? ¿Cuál es la ambulancia que se llevan para su municipio? ¿Cuál es la ambulancia que se llevan para su municipio? Pues considero que son 50% de todos. ¿Algún mensaje? Chimalapa, Chacalapa, Cano Grande de Juárez, Municipio. ¿Cuáles son tus familias? No, no. Déjate. ¿No lo tengo? Perfecto. Nada más elito de que necesitan tenga un богazo. No voy a llegar a mirar a tu hogar. Copenaje de Venezuela.